Muy buenas tardes para todos. Esta es nuestra sesión número 4 de este proceso llamado el semillero, en el cual estamos tratando de organizar un proceso. ¿Están viendo la diapositiva donde dices semillero o no? La estábamos viendo. Esta sí. Ok, listo. Ahí está. Correcto. Entonces, lo que tenemos hasta ahora, luego de tres encuentros que hemos tenido, es que nos contextualizamos un poco. Muchos me han preguntado si pueden ser parte del asunto. Pues yo no tengo ningún problema con eso. Es algo que muy probablemente debería ser un espacio que la gente debería buscar por sí misma. O sea, yo debería, como quien busca iglesia, debería buscar un lugar donde congregarme para el tema de, pues, como hablamos la semana antepasada, si no soy muy ducho en el tema, pues por lo menos para recibir la formación. Y si es posible, pues también para hacer práctica dentro de procesos. Los estudiantes de la UIS, o sea, los que están registrados como matriculados, pues en algún momento es posible que uno certifique las horas que la persona ha trabajado. Por lo menos ahora yo puedo decir, en este mes, una persona ha trabajado, ha dedicado cuatro horas de trabajo, puedo decir, para este proceso que estamos llevando a cabo. Eso implicaría que en 16 semanas usted podía hacer como, pues, 16 horas en un semestre. Digamos que básicamente así como quien dice, si solamente continuásemos haciendo una sesión de encuentro semanal. Pero lo que va a pasar es que cuando dejemos de tener estos elementos que son como de conocimiento y de ubicación general del asunto e ilustración y, pues, que se profundice en el proceso formativo, pues seguro que vamos a tener de pronto más tiempo involucrado en el asunto, debido a que, pues, intentaremos hacer algunos ejercicios que sean muy probablemente investigaciones de tipo micro, no investigaciones muy grandes, sino algo pequeño para, pues, empezar a desarrollar realmente una vivencia real que no solamente sea leer conceptos y, pues, organizar cosas que son como de conocimiento teórico. En los dos espacios anteriores estuvimos hablando de lo que significaba la formación para la investigación, que es como lo que acabo de decir, como que usted toma cursos y cursos sabiendo todos los detalles de lo que es la investigación, cómo se hace, para qué se hace, cómo se realiza, cómo se analiza, todas esas cosas, pero usted está sabiendo cómo se hace, pero no lo hace realmente, o sea, no lo practica realmente. Entonces, ahí se dice que usted está formándose para la investigación. Y la otra que vimos en esa misma sesión fue la que nos dio la idea de que había otra posibilidad, que era llamada investigación formativa, que es como en aquellas épocas antiguas lo que era llamado el trabajo de un aprendiz. Ustedes saben que un aprendiz en los tiempos antiguos era aquel que prácticamente lo mandaban a que viviera con el maestro. Y entonces, si yo quería que alguien le enseñara un arte a una persona y esa persona sabía, pues entonces prácticamente se acostumbraba a que la persona se iba a vivir a la casa de esa persona. Y por estar viviendo ahí, además le tenía que ayudar a cocinar, a limpiar, no sé qué, a trabajar, a los mandados, no sé, a lo que lo pusiera la persona. Pero se entendía que por el hecho de vivir ahí, por el hecho de compartir en el diario, la persona estaba haciendo el proceso de conocer algo como un arte o como una habilidad. y en cierta manera ir consiguiendo no solamente entender cómo hacía, sino hacerlo. Entonces eso es lo que a veces una persona podía ser el aprendiz de un músico y el aprendiz terminaba copiando partituras o terminaba haciendo transcripciones generales o no sé, diferentes actividades. Pero la labor del maestro que tenía ese aprendiz era formar al aprendiz. Entonces cuando hacemos investigación formativa, muy probablemente lo que estamos tratando de hacer es una situación similar a la del aprendiz y el maestro, en la cual, pues a través de realizar cosas, yo puedo tener, digamos que una mejor abstracción de los conceptos porque los realicé en la vida real, porque los practiqué y pues tuve ensayo y error, puedo tener éxito, puedo tener muchos intentos, cosas así, hasta que en algún momento se llevó a una adhesión de ese conocimiento y un dominio que sea de un cierto nivel. En una clase también estuvimos hablando de cuál era nuestra relación con la universidad en términos de qué tanto apoyo, qué tanto reconocimiento exista para esta clase de espacios. Y pues los profesores tienen la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, que también, obviamente, también es para los estudiantes, pero es muy corta, digamos, la historia que se ha tenido con respecto al reconocimiento que la UIS hace a los grupos como tal. Es decir, si eso les puede valer de algo, no solamente en contar las horas, pero también en apoyo para realizar ciertas actividades, para complementar el proceso que estamos empezando. Y también en tema de financiación, si los grupos pueden tener esa posibilidad de tener los recursos, porque recuerden que incluso cuando el proyecto no sea tan grande, requeriría de una financiación. Hoy día la gente presenta propuestas y habla de números muy grandes, no sé, a veces me sorprende que gente, no sé, a veces supongo que esto es una forma de una expresión laboral en la cual, digamos, se dan por descontado como la creación de puestos de cierta manera que beneficien a los que están investigando. Bueno, eso se supone que es algo que debería ser como el reconocimiento, porque a veces si usted le dice algo a alguien, a una empresa o a una institución que le financie para un proyecto, se supone que en esa financiación o en ese presupuesto o en esa propuesta, muy probablemente estarán siendo beneficiados directa o indirectamente algunas de las personas involucradas como investigadores o como ejecutores de ciertas fases del proyecto. Entonces, a veces, como ustedes saben, hacer cuentas de un proyecto que dura 12 meses y luego incluir todo lo que eso representa, pues seguro que producirá una lista enorme de gastos. La universidad hasta el momento lleva como unos 5 años reconociendo los grupos, pero es un poquito complejo, ya lo hablamos, o sea, lo leímos, lo leímos directamente de la propuesta del portafolio del 2021, en la cual lo máximo que le van a un grupo era 5 millones para un año, para un proceso de un año, lo cual es bastante reducido, digamos, en términos de, suena como que la plata para las fotocopias. Y sí, no sé, entonces muy posiblemente los grupos de investigación, los semilleros, lo que tienen que hacer son proyectos bastante o superficiales o proyectos que no tengan una gran implicación en costos, porque con 5 millones de pesos no creo que usted haga mucho. Pero por lo menos existe el espacio, por lo menos existe la posibilidad, muy probablemente eso va a tener una mejora en algún momento del tiempo, pero esa es como la relación que hay. Los grupos de investigación en la universidad, pues, hay, a veces hay algunos programas que tienen varios grupos de investigación, hay otros que no tienen, hablamos de música específicamente, entonces notamos que en música hay unos estudiantes que están en el grupo de investigación del profesor John Edward, que supone que es el llamado a tempo, pero mal contado, nosotros llegamos al otro día como a la conclusión que había tal vez entre 10 y 20, no sabemos exactamente, y nosotros que estamos aquí, estamos tratando de empezar, pues, encontramos que no es sencillo, o sea, nosotros, yo tengo en este momento, tal vez unos 120 estudiantes a mi cargo, y les he dicho de todas las maneras posibles que nos acompañen en el proceso, que se vinculen, pero como no es una nota, ni es una obligación, la gente no quiere gastar ni una hora de su tiempo de la semana. Esa realidad que vivimos nosotros para tratar de armar este semillero, pues, es la misma realidad que supongo que tendrán los profesores que están en grupos de investigación tratando de convencer a la gente para que se meta, porque también, por ejemplo, los profesores que están en los grupos de investigación son muy pocos, ¿no? En música hay como, tal vez unos 40 profesores de música por todos los de cátedra y planta, y los que están en el grupo de investigación son como unos 6 o 7 profesores, no hay más. Yo estoy en este otro grupo, que es un grupo de ciencias humanas, de la facultad de ciencias humanas, que se llama el grupo Cuinaco, y pues, ellos ya saben que yo estoy haciendo este grupo, que muy bien, lo felicitamos, pero hasta ahí llega. Yo busqué una ayuda en términos de si existía un proceso formativo de investigación para los estudiantes de la UID, es decir, como un manual que ustedes digan, yo quiero investigar, bueno, léase todo esto y haga todo esto para que empiece su proceso formativo, pero básicamente las personas con las que he hablado me dieron que no, que eso no existe, que eso sería un muy buen proyecto para realizar, para desarrollar, como que si en algún momento alguien quisiera iniciar su formación, uno le dijera, es como, ah, listo, entonces entra Solfeo 1, Solfeo 2, Solfeo 3, Solfeo 4, así que, piano 1, piano 2, que uno le diga a la persona, este es el orden para llegar a, digamos, el dominio del lenguaje y el dominio de las situaciones que se van a dar y los conceptos y la teoría y el conocimiento general que usted debería saber, pero eso no existe. Existe muchísima información en internet, pero la información, así como, digamos que, en muchos casos es bastante coincidente, o sea, usted escribe en un buscador una palabra, escribe, por ejemplo, qué es un objetivo y le salen todos los resultados que usted quiera, que es un objetivo de la universidad tal, del formato de la universidad, de no sé dónde, de este país, de España, de México, de Colombia, de donde sea, de Argentina, de cualquier parte. Y todos coinciden en muchas cosas, es decir, a la final no es una teoría que sea tan ambigua ni como que cambie de universidad a universidad, es la misma historia, pero sería muy bueno que uno pudiese encontrar que si ustedes empezaron ahora, pero el próximo semestre empieza otro combo de otros 10, todo ese trabajo que estamos haciendo, cuando alguien pudiese iniciar a realizarlo de una manera, digamos que, lineal en un proceso gradual hasta que pues todos estuviéramos como en la misma línea. ¿Qué es muy bueno de esto que acabamos de empezar? Pues que así como estoy el día de hoy grabando ya las otras tres sesiones las hemos tenido pues están disponibles, de hecho están públicas en YouTube y pues en algún momento esperamos que la gente como que despierte ese letargo que tienen hablando de música, música aparentemente son unos tal vez 300 estudiantes o 250, una cosa así por ahí, no tengo seguridad con el número, pero la proporción es muy, pero muy baja, yo creo que ni siquiera llega al 30, al 10%, si fuera el 10% o 300 serían 30 personas involucradas en semillero de investigación y yo no, yo la verdad no creo que entre los dos lleguemos a ese número. entonces esa campaña la vengo haciendo desde el primer día que nos vimos, yo sé que muchos de ustedes le han pasado la información a compañeros pero es, es digamos que bastante difícil y digamos este primer punto es algo que nosotros ya hablamos en algunos ejemplos y lo tenemos ahí en una lista de ideas porque a través de lo que hemos hablado en las otras dos sesiones nos hemos dado cuenta como que hay ideas sobre las cuales uno debería investigar, o sea, ¿por qué una persona que estudia en la UIS no está por regla de tres, o sea, por derecho o por motivación o por curiosidad o por la razón que sea de cualquiera de esas o por todas las anteriores? ¿Por qué las personas no se meten a un grupo? Cuando hablamos de iglesias la gente le pregunta a veces a uno a otro y los que son cristianos le dicen ¿tú te congregas? y cuando la persona dice que no, pero deberías entonces uno queda así como culpable por no ir a la iglesia eso es como algo con la misma sensación si usted le dice a alguien que usted se congrega en un semillero usted realmente está participando en semillero y la persona diría no, me toca ¿debería? si debería supongo que es lo mismo como cuando el doctor dice a usted usted hace algún deporte y usted hace como que ¿por qué? me ve muy mal doctor pues si debería debería hacer algún deporte deberían que sea caminar entonces hay muchos ejemplos de muchas actividades en la vida que son similares a eso que estamos viendo el gran problema y la gran diferencia es que usted podría vivir sin alguna de ellas muy probablemente otras tal vez depende de como usted aborde la mística de cada tema pero en este momento particular de esto que estamos haciendo de este primer mes de sesiones cuatro sesiones que llevamos lo que nosotros estamos buscando es que todos deberían entender la conexión que hay entre la formación académica y la formación en la investigación que deberían ir de la mano que deberían estar más nutriéndose una de la otra y que deberían pues ser si no si no es la palabra correcta obligatorias deberían ser por lo menos necesarias para 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 que nosotros lo consideremos como parte de nuestro perfil dijimos la vez pasada cuando alguien se gradúe sería bueno que debiese además una certificación que dice estuvo participando del semillero con tantas horas en el semestre dedicadas a esto y eso y formó parte de estos procesos de investigación en los cuales se desarrolló esto y esto y esto y aquello hizo parte de estos productos hizo parte de estos la redacción de un artículo o sea tenemos muchas cosas en las cuales podemos digamos que sentirnos que estamos avanzando y creciendo de alguna manera en el tema de la investigación pues la semana anterior hace 15 días estuvimos hablando del objeto el sujeto y el problema y eso nos dio pues tienen que ustedes ver el video y de la vez pasada y eso nos da a nosotros una información más puntual que es lo que yo estoy tratando de hacer ahora en el transcurso de estas sesiones como que usted debería no simplemente investigar porque lo podemos hacer yo lo puedo como dijimos las pasadas yo puedo simplemente mandarlo a usted a la calle y vaya a preguntarle a la gente por qué no está metido en un grupo de investigación y la gente va y pregunta a personas y viene con una respuesta y me dice bueno la mayoría dice que no tiene tiempo la mayoría otro el 30% dice que no quiere el 10% dice que no le interesa y el 5% dice que no sabía que eso tocaba o que eso existía entonces eso es como una encuesta básica es realizar un sondeo luego contar y luego interpretar lo que eso significa entonces eso es eso es parte de algo digamos que muy básico pero en la medida de que nos vamos metiendo cada día en temas que tienen que ver con la investigación notamos que es necesario manejar la dinámica de cómo funciona todo esto y manejar obviamente también la terminología y el lenguaje y qué cosa va primero o qué cosa es necesaria saber primero antes de continuar con la otra en el día de hoy yo les tengo una pregunta o sea Oscar ya se conectó con otro equipo tenía sí ya ya está sí estoy conectado listo tranquilo no solamente que vi ahí bueno uno puede decir bueno qué qué tipo de investigación existen alguien alguien podría responder a esa pregunta o sea si usted tiene esa pregunta suelta porque la gente a veces yo digo que hagamos un semillero y la gente me escribe a mí me pregunta y qué es lo que hacen ahí eso es lo mismo como que ya bueno ya listo estamos hablando de investigación pero sí hablando de investigación nos podemos hablar de investigación ya pero sí bueno no estamos haciendo un proceso de formación para la investigación en ese momento estamos haciendo eso proceso de formación para la investigación de tal manera que usted sepa muchos elementos antes de cuando hagamos una investigación con el grupo y que lancemos algo podemos decir estamos haciendo investigación formativa entonces estamos haciendo como las dos cosas me dijo como a a teorizar un poco pero también me gustaría investigar algo así lo que investigue que sea supermente sencillo pero pero que yo tenga como la conciencia de que lo realicé en la vida real como un ejercicio entonces alguien me puede decir qué tipo de investigaciones hay básicamente cofe hay dos cualitativa y cuantitativa que se tenemos correcto perfecto esas dos esas dos palabras no es que sean la respuesta universal para todo porque ahora después habrá una cantidad de variantes pero pero por lo menos esas me dan a mí una idea como para ubicarme en una en una situación particular que yo debería pues tener como clara antes de empezar porque porque cuando usted le dicen que proponga algo si usted no tiene claro qué tipo de investigación va a realizar muy posiblemente usted luego se pegue una estrellada con con el hecho de que usted no no previó que esa era el tipo que iba a utilizar y entonces se equivocó en los instrumentos se equivocó en el planteamiento se equivocó en el objetivo se equivocó en una cantidad de elementos porque no se dio cuenta de cuál tipo de investigación iba a realizar todos habíamos escuchado esas palabras que dijo ya fe cuantitativa y cuáles son palabras que no son fáciles de deducir Gabriel si a ti te dicen cualitativo y cuantitativo tú qué dices qué reacción tiene Gabriel con esas dos pues si me dicen cualitativo pienso en cualidades en aspectos de eso y cuantitativo pensaría más en datos en números más que todo ok a ver Gabriel analícenme las marchas ya que está con el tema analícenme así superficialmente las marchas digamos que usted me trae un informe de una investigación analícenme las marchas cualitativamente bueno algo que me dé la idea que usted está hablando cualitativamente sobre las marchas bueno pues si sería cualitativamente estaría hablando de de las ay se me pidió la palabra que está diciendo pues en sí no tanto de los números de la marcha sino espéjame buscar la palabra de las cualidades de la marcha en sí o sea esto a ver por eso pero a ver la palabra cualidades bueno no sé si la marcha tiene cualidades o características no sé pero bueno por ahí pero si estamos claros que el número no es no no es un número entonces dígame algo algo que usted dice bueno yo analicé yo investigué el comportamiento de la gente en las marchas durante ocho días y llegó a la conclusión cualitativa de qué no sé si se da bien decir digamos que que se generan violencias en las marchas exactamente eso usted piensa usted piensa que el hecho de hacer una marcha genera violencia listo verdad o mentira usted le está diciendo como una cuestión dígame otra dígame otra otra podría ser esto no sé si podrá haber con las arengas que normalmente toda la gente que va a la marcha canta las arengas aunque no se las sepan bueno o sea eso podría ser analizado como para dónde va Vicente para dónde va toda la gente o sea eso parte de un comportamiento social eso también podría ser cualitativo o sea la forma la gente como la gente se comporta en las marchas y con lo que dice y lo que y lo que expresa muy probablemente puede ser muy masificado entonces tú lo analizas como algo cualitativo también porque es un comportamiento social el miedo por ejemplo usted nota que los comerciantes tienen miedo a que les dañen el vidrio que les roben las sillas que les partan la luz eso es una cuestión también completamente cualitativa porque es una sensación o sea el común de la gente tiene rechazo a la marcha porque piensa que esos no vándalos de que le van a dañar el negocio punto entonces usted ya analiza toda esa cantidad de cosas todo eso está pensado en situaciones sensaciones emociones todo lo que tiene que ver con lo que es cualitativo ahora dígame dígame la marcha en números deme un informe de la marcha en números como es la noticia es más sencillo podría ser digamos que el primer día fueron mil personas ya el último día de la marcha fueron 300 personas ese puede hacer una investigación cuantitativa de la marcha ok usted puede contar los muertos puede contar los locales dañados puede contar las millones de pesos en pérdidas puede contar los días que hubo marcha puede contar los puntos donde se encontraron las marchas puede contar la cantidad de policías afectados puede contar los civiles afectados o sea usted puede contar de todo o sea todo lo que signifique un número que califique algo entonces básicamente lo que está entre las dos cosas lo podemos entender gracias Gabriel entonces en cualquier momento cuando yo quiera realizar una investigación debería saber cuál investigación quiero hacer yo si quiero hacer cualitativa o cuantitativa si ven que en el gráfico este la cualitativa es como que prácticamente como lo que piensa la gente o el comportamiento de la gente en cambio la cualitativa es un cuadro es un una torta de proporciones o una una barra para contar esto o proporciones de gente que pueden ser clasificados por porcentaje mientras que la cualitativa no tiene esa posibilidad entonces cualitativa a ver Mauricio ayúdenos con esta con esta posibilidad aquí léanos esta a ver si nos dice que está viendo usted listo la investigación perdón perdón que creo que la creo que te la quité ya listo la investigación cualitativa es aquel modelo de investigación que estudia las prácticas sociales a las que comprende como realidades complejas y simbólicas que no pueden ser reducidas a valores numéricos asimismo supone que ciertas realidades solo pueden ser comprendidas desde la observación participante investigación acción ok entonces eso confirma lo que estamos habiendo explicando con el ejemplo con con Gabriel muchas de las de las situaciones son son realidades pero que pero que son más más relativas a las sensaciones que yo no yo no puedo numerar yo no puedo o sea yo no puedo como los doctores que le dicen a uno de uno a diez cuánto dolor tiene esa pregunta esa pregunta es una pregunta cuantitativa que yo nunca le he encontrado el sentido o sea un doctor como le puede decir a uno que uno le duele de uno a diez como que como si yo fuera un medidor de dolor y mi cuerpo tuviera una numeración tengo dolor número ocho tengo dolor número seis la pregunta la pregunta más tonta que yo he visto que los médicos hacen e insisten todos con mi mamá y con el problema que tuve con ella le hacían la misma pregunta y yo decía pues ni siquiera yo creo que ella entienda la pregunta porque no ni siquiera yo no la entendería si a mí me duele un dedo yo no puedo decir si me duele mucho pero no le puedo poner un número yo no le puedo poner un número al dolor porque es una sensación a no ser que hubiese una máquina realmente que calificara el dolor de una forma no sé no sé cómo lo cómo lo podría medir pero para que fuese eso algo que seguro cambiaría de acuerdo a cada individuo entonces aquí en esta definición nos queda claro que no estamos haciendo en lo que es cualitativo no medimos número cuando hacemos la cuantitativa a ver léame esa la investigación cuantitativa es un modelo de investigación que tiene como propósito la determinación de leyes universales que expliquen el objeto de estudio razón por la cual se fundamenta en la observación directa la comprobación y la experimentación o experiencia que pretende generar datos numéricos cuantificables y verificables el proceso de toma de medidas es central en la investigación cuantitativa ya que aporta la conexión fundamental entre la observación empírica y la expresión matemática es decir mostrar en números y gráficos lo que hemos observado ok entonces digamos que ambas son supremamente fáciles de entender ¿verdad? básicamente cualquier cualquier persona podría entender eso a un cierto punto que confusión podría haber entre las dos o sea podría realmente alguien empezar una investigación y decir que estaba haciendo una de estas dos y hacer la otra ¿creen ustedes que eso le podría pasar a alguien? que usted diga usted anuncie que va a ser cualitativa y de pronto usted aparezca haciendo cuantitativa y el no sé el evaluador del proyecto o el que analiza el proyecto le puede decir no pero usted dijo una cosa y luego lo que me está dando es esto y entonces se está contradiciendo ¿eso es posible? Profe esto creo que existe también una que se llama mixta que involucra lo cualitativo junto a lo cuantitativo para que pues digamos que tenga objetividad lo subjetivo de la cualitativa quizás ok bueno el problema de eso es que cuando uno hace cualitativa la cualitativa tiene un problema y es que en el lapso de tiempo se queda como un un récord de ese momento mientras que la numérica la cuantitativa podría quedarse en el tiempo pero si es verdad que yo puedo argumentar mejor una cualitativa si le pongo algo de números y entonces la gente si la gente lo llama mixta pero mucha oportunidad la gente trata de evitar eso trata de más bien enfocar hacia uno de los dos lados usted lo puede hacer así usted lo puede poner mixto seguro que sí pero muy probablemente si analizamos proyectos de investigación la gente prefiere optar por una de ellas porque eso digamos que le da le da un carácter distinto al objeto o al propósito general de lo que yo quería hacer si si yo por ejemplo quiero conseguir dinero para un proyecto muy probablemente necesito números ustedes saben que los proyectos todo lo que pasa con los con los políticos tiene que ver con números si dice en Bucaramanga había hasta el año 2010 un número medible de 50 indigentes en la calle que dormían en la calle eran conocidos como atrás este y este estaban ubicados en ciertos lugares en el parque tal en el parque tal y luego dices hoy día tenemos 5 mil indigentes o 5 mil habitantes de calle que llaman ahora entre los cuales se encuentran los que están siendo extranjeros que están o de paso o que están viviendo simplemente las calles eso ese número genera inmediatamente una posibilidad en la cual usted puede decir por lo anterior y debido a la inseguridad y debido al problema de salubridad y debido al problema de pues tener una sensación de humanidad con otro ser humano proponemos que se haga un proyecto que le brinde alimentación a esta persona de la calle para que no estén desnutridos o no tengan anemia para que no se quede y eso se basó en que los que miramos en la calle el 80% estaba con anemia otro 20% tenía no sé qué otro 20% tenía no sé qué entonces estamos presentando un proyecto para ayudar a esa situación entonces por lo general cuando las personas piden dinero necesitan números y por eso es que a veces todo lo de los políticos y toda la cosa la gente lo ve como números porque con la pandemia todo eran números entonces si usted dice que se están muriendo tantas personas y que el problema es que las personas se murieron porque no había cama UCI entonces inmediatamente quien genera esos números dice basado en este informe basado en esta investigación y estos números que tenemos y este problema que hay entonces se solicita la compra de 200 camas UCI para todo el país la argumentación está en los números y luego entonces viene el proceso aprueban y se hace la compra no puedo solamente yo decir este mira necesito 200 camas UCI cómpramelas y para qué quiero 200 camas UCI estamos todos bien ah pero cuando dice es por la pandemia es por esto y por estos muertos y los muertos diarios y no sé qué y los contagiados entonces se dispara eso y entonces el informe muestra números contundentes y los números contundentes justifican una inversión que es que es realmente lo que en muchos casos se busca ¿qué creen ustedes que buscaría entonces una investigación cualitativa? ¿podría también buscar lo mismo? ¿o podría o tendría que buscar otra cosa? o sea ¿para qué la gente hace cosas cualitativas? así como ya que voy a decir puedo que yo puedo a ver no sé si alguien me puede contradecir puede decir no yo no creo que la gente haga investigación cuantitativa para buscar pata el término buscar plata no me refiero a buscar plata para cuidarse con la plata me refiero a buscar inversión para solucionar el problema yo pienso que la cualitativa sirve para conocer la realidad a fondo y pues después puede incluso la cuantitativa tal pero la cualitativa yo por ejemplo a conocer cómo se siente la persona cómo 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 que lo ha traído a esa problemática sin mirar en cantidades solamente mirando por ejemplo a la persona el problema social sin mirar cantidades o sea pero le permite al investigador conocer a profundidad porque las cifras son externas o sea los números no miran Claudia no miran Pablo no miran nombres no miran realidades profundas indigentes cómo vives indigente no importa la cifra indigente está generalizada la cualitativa de conocer qué es un indigente en Colombia claro en Estados Unidos etcétera desde ahí pienso yo si quien clasifica en la categoría entonces muy posiblemente podemos volver a llegar o sea esta pregunta que acabo de hacer podemos volver a llegar al término de la mixta porque porque muy probablemente los números podrían ser muy fríos y las digamos que lo que me está votando la cualitativa también podría ser muy muy de llamar la atención o muy de bueno sí las realidades pero luego no sé realmente bueno ajá pero cuántos a cuántos le está pasando eso deme números yo siento que los proyectos del gobierno o sea lo que tiene que ver con 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 la inversión del dinero del estado tiene mucho siempre que ver con los números porque la gente habla del impacto entonces a cuánta gente yo voy a beneficiar si invierto 500 millones de pesos en ese proyecto entonces la gente habla del impacto entonces por eso todos dicen no sé qué todo el barrio todo el norte toda la parte de todos los niños no sé qué todas las madres embarazadas las madres solteras las madres cabezas familiares entonces la gente siempre habla de números en los cuales clasifica la investigación para conseguir demostrar que la inversión que se va a hacer después tiene un impacto fuerte dime Gabriel pues profe hablando de esos dos tipos de investigaciones a mi hermano le pasó algo parecido con eso es que él hace poco se graduó entonces él hizo una investigación más que todo cuantitativa porque él estudió ingeniería y se graduó sobre algo de cómo qué tan rápido fluye un fluido viscoso para hacer para hacerlo en resumen entonces el caso es que él iba a Guatiguará y hacía las observaciones y hacía sus gráficos pero al final el profesor le dijo que también le convenía hacer una investigación cuantitativa o sea que leyera artículos sobre lo que él es eso cualitativo para que leyera artículos sobre lo que estaba investigando y todo eso como para que tuviera algo más concreto por decir así algo más amplio entonces en ese punto yo creo que que más que pensar en una investigación mixta uno hace como que una investigación grande en las dos y esas dos en sí se deben complementar no sé ok que fue la misma conclusión a la que llegamos cuando hablamos de formación para la investigación y investigación formativa varios personas y el autor del artículo nos mostraba que en algún momento había muchas cosas en investigación que son definidas así esta y esta por aquí pero que luego es beneficioso cuando usted termina como que teniendo un poquito de cada una que es la misma conclusión que estamos teniendo el día de hoy con esto yo le voy a mostrar aquí un de una de un artículo vamos a leer algo de aquí que tiene que ver con con la descripción de algunos detalles esta es una página buena que se llama Question Pro y pues aquí vamos a leer rápidamente una cuestión para profundizar en el en si solamente es hablar de cualidades y de tipos pero también para ver cómo podía eso diversificarse o cómo podía eso profundizar de alguna manera entonces le muestro esta entonces ya miramos acá más o menos como la creo que estamos todos claros con lo que es con lo que es la definición del asunto comportamientos las percepciones de las personas sobre un tema particular suposiciones ideas que pueden ayudar a entender cómo se percibe un problema por una población y para identificar las opciones relacionadas con ese problema esto es en términos generales todo lo que es cualitativo habla más de los comportamientos y de las opiniones las formas de pensar las formas de reaccionar de las personas a ciertas situaciones particulares entonces está enfocado en el significado y en la observación de un fenómeno de un entorno natural que son difíciles de cuantificar entonces a veces ahí estaríamos digamos que chocando con lo de tratar de volverla mixta siempre yo no creo que siempre se vuelva volver mixta porque habrá muchas situaciones en las que si usted quiera meterle números no va a poder porque depende del carácter o depende del tema en el que usted esté metido muy probablemente no será relevante los números sino será más relevante las opiniones de las personas y digamos el aporte que haga cada uno de ellos aquí tenemos estas como características mire la investigación tiene como objetivo de escribir y analizar la cultura y el comportamiento de los seres humanos desde la perspectiva del investigador recuerda una cosa que ahí hay un problema serio cuando usted investiga es como cuando alguien presenta una noticia al público lo que pasó que días con lo de Cali que decían que estaban protestando y los presentaron como que estaban haciéndole aplausos al gobierno o sea manipularon la información usted puede hacer una investigación tener la opinión de muchas personas y luego cuando usted va a hacer la digamos que la conclusión es digamos que delicado eso porque la perspectiva del investigador es muy fuerte porque usted es el que tiene la opción de mostrarme como quiera los resultados de lo que está viendo es flexible e interactiva se senta en interpretaciones todo lo que se sente en interpretaciones siempre va a ser como que no es tan contundente y tan obvio como yo pensé yo puedo observar algo y me dicen no eso no es así eso no es como ah lo que pasó con lo de los los torniquetes de la WIS yo publicé un video con los torniquetes de la WIS que qué lástima que los dañaron toda la cosa y la gente enseguida yo lo veo desde el torniquete que se dañó un objeto pero alguien escribe después no eso eso no es relevante porque es relevante todo el dinero que le roban de los impuestos a los contribuyentes entonces queda uno ok eso es una perspectiva yo muestro una cosa y la otra persona dice no a mí no me importan los torniquetes a mí me parece que es más importante lo que se roba el gobierno entonces siempre que se hagan interpretaciones usted puede tener dos o puede tener muchas versiones de las cosas y hoy día pues todo el mundo tiene perspectivas de cosas e incluso hay cosas que son súper obvias pero que la gente las va a hacer querer ver como que no son tan obvias y le va a haber otra explicación y va a decir que no que así no es que eso es usted lo está viendo rojo y el otro dice que eso es negro porque en toda interpretación siempre hay esa clase ese problema los datos derivados de la investigación cualitativa no son mensurables deben ser interpretados subjetivamente este tipo de investigación utiliza la observación la entrevista las discusiones en focos o grupos para la recolección de la información ahora entonces tengo aquí que mostrarles los tipos de investigación cualitativa como no genera y no se pueden extrapolar lo que le decía Artica eso es lo que pase en una situación particular como en mi casa como en una situación del barrio una situación del país de la ciudad yo no lo puedo extrapolar porque no aplica porque muy posiblemente hace referencia a una situación particular de ese entorno de ese momento histórico de ese momento de ese lugar geográfico y aquí tenemos lo que más se utiliza para la parte cualitativa entonces entrevistas entrevistas estructuradas o no estructuradas método de observación investigación etnográfica análisis de redes sociales esto no lo vamos a ver el día de hoy pero queda ahí como que no solamente aunque ya entendimos la diferencia entre las dos y está claro que podríamos llegar a tener una mixta también tenemos claro que hay momentos donde sería imposible volver cual cuantitativo algo que es muy cualitativo porque depende también de la clase de cosas que yo estoy haciendo para analizar o para tener una interpretación de una situación aquí tengo lo mismo pero entonces ahora con la cuantitativa entonces la cuantitativa ya dijimos que ahora si es recopilación y análisis de información por diferentes fuentes usted utiliza todo lo que tiene que ver con matemáticas estadística porque usted quiere cuantificar el problema de investigación eso es completamente diferente usted quiere cuantificar usted quiere volver los números a toda cosa usted quiere decir el 80% el 20% no el 80% sí entonces es digamos que el enfoque como está presentado y como está diseñado desde el comienzo el planteamiento del problema y en general pues toda la investigación yo quiero que sea cuantitativa puede ayudar a la mejora de productos servicios toma decisiones exactas la gente dice esta bebida X que estoy vendiendo la estoy presentando en cuatro formas en lata en vidrio en esta edad pero hemos observado durante los últimos tres meses que la lata nadie la compra ¿qué le va a pasar a la lata? muy posiblemente gracias a esa investigación cuantitativa que dice que se pusieron en el mercado tantas latas que se hizo una inversión en lata pero que en vidrio se vendieron dos millones de botellas y en plástico tres millones y en la litro no sé cuántos pero que en la lata se vendieron únicamente cincuenta mil entonces ¿qué va a pasar? esa investigación conduce a cancelar la producción de lata o bajarla o cambiarla o renovarla o cambiar el diseño algo alguna cosa alguna decisión hay que tomar gracias a ese número que dice que las latas nadie las está comprando o que las están comprando muy pocas personas entonces las empresas utilizan mucho eso ¿qué tanta gente? o sea yo lancé el plan de datos de Claro y de Tigo Movistar no sé qué y ¿qué tanta gente se enamoró de eso? de plan ilimitado de amigos no sé qué cosa cuatro por uno tres por dos no sé qué y la gente dice no este nadie lo cogió en cambio vimos este otro que era fin de semana ilimitado y todo el mundo cogió el fin de semana ilimitado quiere decir que el número que mostramos que la gente quería hablar los fines de semana ¡pum! ganó y entonces el plan de datos del fin de semana ganó pues estoy diciendo un ejemplo cualquiera los números siempre van a conducir que las empresas cambien mejoren o rediseñen los productos para obviamente para poder vender más para llevarla a cabo es necesario que se hagan muestras ¿ustedes han visto cuando hacen la muestra de quién es el próximo presidente de Colombia y hacen un sondeo y el sondeo somos 50 millones y hacen un sondeo y muestran a mil personas mil personas en 10 ciudades bueno eso es como poquito ¿no? pero es un muestreo y entonces el muestreo dice que Alejandro Echard de Barranquilla lleva a la delantera luego el otro muestreo dice que el hijo de Uribe no sé qué luego el otro muestreo dice que Rodolfo no sé qué y así otro dice que Petro entonces esas cosas lo que hacen es darnos números de lo que piensa la gente si las elecciones fueran mañana esa es la más típica la que más hemos visto nosotros en el transcurso de la vida porque siempre antes de elecciones siempre hay muchas encuestas de opinión y la encuesta no sé qué bueno y generan números y uno podría ser influenciado por esos números porque uno dice uy el que yo iba a votar no va a ganar yo tampoco voto por él y entonces yo cambio de opinión porque yo vi que yo iba a votar por X persona y la X persona en los sondeos está por allá por el piso el otro 50% 30% y el otro 3% uy no yo no voy a votar mi voto por eso eso influencia porque los números son digamos que más contundente y más fuertes en muchas situaciones son números el 80% de los matrimonios en Colombia están divorciando y vamos a voltear a mirar a la esposa a ver pero también porque porque los números son fuertes y los números son así como que una algo más contundente en términos de compararlo con la cualitativa donde tenemos que explicar que la infidelidad no sé qué cosa que los niños que el problema económico en los hogares que no sé qué que la oferta laboral que la falta de ingresos muchas cosas son diferentes a que la gente que vive con la suegra que no sé qué que los matrimonios se acaban etcétera etcétera características de la cantitativa miramos aquí mire números cifras preguntas puntuales como cuántos quién qué cantidad en qué medida eso me va esa clase de preguntas me van a generar a mí respuestas de sí o no respuestas de no sé respuestas de de nunca así que luego yo las puedo contar el 10% dijo nunca el 10% no sabe no responde el 5% dijo sí el 10% dijo no y ahí yo inmediatamente puedo hacerlo rápidamente para estos con estos números yo puedo llegar a un análisis del comportamiento de la gente y puede ser como dije al principio un estímulo y una respuesta si usted ve que yo propuse clases los sábados y el 95% de las personas no vino a clase ah perdón el semillero o sea puse el semillero los sábados para la tarde y el 95% de los estudiantes de la UIS no quiere sentarse un sábado una hora hablar sobre investigación entonces muy posiblemente alguien me va a decir pues será que por el horario la gente no quiere venir entonces tendríamos que cambiar y decir bueno realizamos la investigación y notamos que se hizo un sondeo con estudiantes de la universidad y muchos dijeron que era por el horario ah listo entonces la respuesta a ese conteo numérico va a ser cambiemos el horario para los domingos a las 5 de la mañana y los domingos a las 5 de la mañana 200 integrantes ventanas de la cualitativa se puede reproducir en otros entornos comparado con la otra usted puede extrapolar esta información y llevarla a otros entornos y muy probablemente la comparación podría producir digamos efectos positivos que seguro que van a ser útiles para el resultado de esta investigación usted puede leer esto está en esta página quiero mirar aquí cuáles serán los tipos entonces cuando tengo aquí en este caso digo los tipos de investigación cuantitativa usted mira acá descriptiva usted analiza números y encuentra las características del fenómeno o sea porque eso es lo que hacen muchas veces es lo que hacen los noticieros los noticieros siempre hacen cuantitativa el noticiero no se desgasta siendo cualitativa siempre si usted mira los noticieros siempre cuando cuando digan así algo de números usted inmediatamente dice el noticiero hace cuantitativa y la cuantitativa ni siquiera la interpretan sino que la dejan ahí para que el televidente diga uy y no se queda con el número entonces termina siendo uno indirectamente el intérprete de la situación que acaba de suceder una otra forma es el analítico que usted escoge algunas de las variables de lo que usted investigó y usted establece una hipótesis eso quiere decir un supuesto usted dice ¿será que tal cosa es por tal cosa? ¿o será que los niños están dando tal cosa? ¿será que los adultos tal cosa? ¿será que los deportistas tal cosa? pero usted establece y hace que la gente piense en esa hipótesis y está argumentada por el número el número va a respaldar alguna hipótesis más fuerte que la otra aquí dice que hay una que es experimental donde donde usted divide la muestra de estudio aleatoriamente para el análisis porque usted otra vez como investigador puede coger los resultados y puede enfocarlos de diferente manera o sea mi forma de leer los resultados de alguien que hizo una investigación muy probablemente sea completamente diferente al que la hizo y el que la hizo seguro quiere demostrar algo que desde el principio tenían tres cejas ahí sea y entonces no le conviene mi percepción ni mi punto de vista sino que es lo que yo quiero demostrar porque recuerden que cuando hablamos al principio muchas de las cosas sobre las cuales investigamos nosotros ya sabemos la respuesta o sospechamos cuál es la respuesta pero necesitamos argumentarla con todas estas cosas que estamos viendo el día de hoy con todas las maneras que me den a mí no solamente que si yo descubrí que el agua moja pero entonces porque el agua moja entonces tiene que haber hecho todos los procedimientos y aplicar todas las herramientas que sean necesarias para que luego cuando usted vaya a exponer su caso no sea como que usted está todavía adivinando sino que y lo dijo por decir sino que a usted basado en esta opinión basado en este número o basado en esta combinación de información miren las técnicas las técnicas utilizamos entrevistas para el cuantitativo se realizan encuestas bien esas entrevistas por lo general son con algo predeterminado algo que obligue a la persona a que responda con monosílabos con sí o no o nunca o no sé entonces eso eso conduce a que yo tenga realmente rápido una tabulación y yo tenga también un resultado mire un un maestro super que es pretender ser un comprador para para observar cómo es la calidad entonces eso ustedes vieron en películas que eso sucedía mucho en Estados Unidos había unos tipos que eran los que verificaban la calidad de los restaurantes y llegaban a un restaurante y pedían todo y analizaban todo desde el mesero la presentación la calidad el sabor el cobro la atención todos los detalles y le daban una certificación o lo podían sancionar eso es un eso es un método para para verificar esa calidad eso no es muy popular entre nosotros es como costoso pero seguro que que podemos verlo esto como como una información bastante ilustrativa lo que yo espero ahora es empezar también a observar con precisión qué es lo que hay que hacer cuando uno decide alguna de esas clases de cosas para utilizarlas como dijimos en las pasadas necesitamos saber cuáles son los recursos cuáles son las herramientas porque hasta ahora ya entendí la clase el tipo de investigación que yo puedo hacer pero luego voy a ver si realmente lo que yo hago cuando vaya a recolectar información estoy haciéndolo con el con la herramienta de investigación correcta o la recolección de datos correcta y ya luego después vendrá todo el proceso del bueno tengo que tener un buen diseño y luego que se haga la recolección y luego que se haga la tabulación y luego la interpretación después de eso ya el investigador ahora con la interpretación estará listo para enfocarla hacia donde quiera porque eso es eso es una de las habilidades y es una de las posibilidades que tiene este proceso que hemos hablado el día de hoy que quede claro cuando usted en el futuro piense en una investigación si de entrada usted la quiere hacer de qué tipo si siente que es mixta si siente que es cuantitativa si siente que es cualitativa eso es algo que debemos saber entonces espero que el día de hoy esto haya sido bien ilustrativo para todos que hemos organizado cuanto estamos simplemente organizando en la cabeza cosas que ya de cierta manera entendemos usted como les dije como les dije hace un momento puede leer en muchos lugares sobre este tema que hemos visto el día de hoy puede mirar páginas seguro puede traer a colación algunas cosas o puede comparar y darse cuenta que todas las las páginas que están hablando de este tema coinciden con la misma información básicamente listo bueno hagamos nuestra fotografía del combo de los de los cuatro señores listos a ver don javier listo bueno ahí estamos a la una a la dos y a las tres listo muchas gracias por su tiempo y nos vemos entonces el próximo sábado las cuatro de la tarde seguimos ahí en la búsqueda de los asuntos listo gracias profe hasta luego mucho gusto chao